Un nuevo reto de redes sociales arrastra a los chicos a cometer robos en los baños de las escuelas. Los lavabos, los dispensadores de jabón y hasta los inodoros son algunos de los artículos que han sido robados de las escuelas. Es parte de un desafío en el sitio de redes sociales TikTok que se extendió rápidamente entre los estudiantes en un distrito escolar del norte de Tampa, en el condado Pasco, donde han tenido más de una docena de incidentes con daños de decenas de miles de dólares. Un estudiante dice que las cosas se han salido de control. TikTok ha dicho que está trabajando para eliminar el contenido y desalentar ese comportamiento. Los niños pueden pensar que su comportamiento puede quedar impune, por lo que se le ha pedido a los padres que hablen con sus hijos sobre este desafío y los posibles problemas legales que un niño podría enfrentar por destrozar su escuela. Y en otras noticias, los oficiales de policía de motocicletas de Port St. Lucie pronto usarán cascos nuevos y más protectores después de que un oficial sufriera lesiones en un accidente a principios de este año. El oficial Joseph Byrne ha pasado la mayor parte del 2021 recuperándose de un accidente cuando una pieza de una llanta de un semirremolque se separó y golpeó su motocicleta. Byrne y otros tres oficiales de la unidad motora se dirigían hacia el sur de Florida para los funerales de dos agentes del FBI cuando ocurrió el accidente el 6 de febrero. El accidente ocurrió en el Florida Turnpike entre Stuart y Jupiter. Los cascos del modelo anterior eran cascos de media cara, lo que significa que solo una pieza de plexiglas protegía la mandíbula y la barbilla. Byrne sufrió un impacto en la cara y tuvo que saturarse los labios. Su mano requirió cirugía. Los nuevos cascos cubren todo el rostro, pero son retráctiles para cuando los oficiales necesitan hablar con el público. El sargento Kate Bohan, oficial de información pública de la oficina del sheriff, dijo que los otros tres oficiales de unidades motoras tendrán el suyo después del 1 de octubre y que cada casco cuesta aproximadamente 700 dólares. Y en entretenimiento se estrena la película de drama Blue Bayou, una selección oficial del Festival de Cine de Cannes del 2021 del galardonado escritor y director Justin Chun. Blue Bayou es la conmovedora y oportuna historia de una familia estadounidense que lucha por su futuro. Antonio LeBlanc es un adoptado coreano criado en un pequeño pueblo en el pantano de Louisiana. Está casado con el amor de su vida, Katie, y el padrastro de su amada, hija Jessie. Luchando por mejorar la vida de su familia, debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado cuando descubre que podría ser deportado del único país al que le ha llamado hogar. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Mejor. Conmovedor Los 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 el No, 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 no. No, no, no.